Fíjense que los sectores gastronómico y financiero en el Valle del Cauca se unieron para impulsar una estrategia que pretende incentivar el uso del dinero plástico al hacer sus compras. Y preste atención, pagar con tarjeta no tiene que representar un gasto adicional. La experiencia de comprar con tarjeta débito o crédito sigue creciendo cada día. Según la superintendencia financiera, el 94.6% de los colombianos están bancarizados, lo que significa que poseen al menos un producto, es decir, una cuenta de ahorros o corriente. Un estudio del Banco de la República asegura que el medio de pago preferido es el efectivo, con un 77.8%, pero una de las malas prácticas que frena el uso de la tarjeta es el cobro de un porcentaje adicional al cliente. En algunos casos también los consumidores pueden generar cualquier tipo de denuncia, si así lo creen conveniente ante la entidad que pueda llegar a ser el caso. Sin embargo, la invitación a todos los microempresarios, emprendedores y empresarios del sector es a que entiendan que un porcentaje adicional que se le cobre al consumidor final simplemente hará que este comensal no quiera volver al establecimiento. La banca y el sector gastronómico se unieron para impulsar una propuesta que pretende incentivar el uso de la tarjeta de crédito o débito. Esta consiste en alivianar los gastos que operativamente tienen los establecimientos y pasar del 4.70% al 2.70% o incluso al 2.1%. Precisamente lo que buscamos con este convenio con ACODERES es darles ese alivio y ese beneficio económico, financiero con una menor comisión a los restaurantes. Reducen los costos y gastos en ese sentido, pero también nos ayuda al flujo de caja a tener pues como una mayor disponibilidad para ejecutar. Para acceder a esta alianza es necesario ser acreditado como agremiado. To насo To станete To 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 ¡Gracias!